Hoy compararemos looks de actrices turcas en el Festival de Cannes de 2023 y 2024. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Como todos los años, en Cannes, Francia, se celebra el Festival de Cine, donde se reúnen muchas estrellas internacionales y desfilan con mucho glamour por la alfombra roja y sus diferentes fiestas y galas. El año pasado ya pudimos ver a estrellas turcas como Hande Ersel, Pinar Deniz, Birse Akalai, y otras actrices turcas en este festival. Y ahora pasamos a comparar sus looks de ese año 2023 con este año, en el que aún se está celebrando dicho festival. Hande Ersel el año pasado acudió como embajadora de la marca de helados Magnum, con un look morado y naranja. Y este año 2024 acudió publicitando la marca de joyas italiana Pomerato, que lució preciosa con un impresionante vestido rojo sin tirantes de Balmain Pref al 2023, con un lazo escultural que realza la silueta. Pinar Deniz, este año tomó el relevo de la marca Magnum y es su imagen. Hemos podido verla con dos looks distintos, este que estás viendo, y otro más, un vestido bastante simple en mi opinión, un vestido asimétrico de color rosa, con tela de seda. El año anterior en cambio, estuvo vestida con un precioso vestido blanco del diseñador Osgur Masur. Y la actriz Birse Akalai, estuvo también impresionante, el año pasado parece que no asistió. Este 2024 lució estupenda, con un luminoso y elegante vestido del diseñador Osgur Masur, de la colección de nombre Anatolia, inspirado en la cultura de las diferentes regiones de Anatolia. Este vestido combina texturas, símbolos, y lo culminó con un acertado collar que lucía su escote. Otra actriz turca divina que asistió, es Meri Muserli, actriz que podemos recordar de la serie El Sultán, el año pasado acudió al festival con distintos vestidos para diferentes fiestas dentro del festival. Lució cuatro vestidos distintos. Uno de ellos negro con escote asimétrico y falda vaporosa, otro vestido azul para la gala benéfica Anfar a la que asistió la actriz, y otros dos vestidos estupendos, uno con detalles de pedrería turquesa, y otro vestido negro bastante llamativo, con un fino velo negro como complemento. Y este año 2024, Merim lucía el primer día un bonito vestido estilo mosaico, con mucho color diseñado por Maison Novage. El segundo vestido que nos mostró en otra gala del festival fue un vestido color naranja de la marca Inclover Brand. Y su tercer vestido con mucho brillo y un collar bastante llamativo, de Sobir el Gatsy y joyas de la marca Chopar. También llamó la atención en Cannes, Osgegurel, que también acudió el año pasado a la ceremonia de la alfombra roja del festival de cine. La famosa actriz Osgegurel, que actualmente está evaluando los proyectos para la nueva temporada televisiva, asistió al 77º Festival de Cine de Cannes como invitada de una marca de joyería francesa Voucheron y Lucía Estupenda. Y en fiestas realizadas con motivo del festival, como por ejemplo la fiesta de Vanity Fair, a la que asistió la actriz turca Tuvabuyu Kustum, donde lucía guapísima y se encontró con un excompañero de la serie Así, el actor Murat Yildirim. También se la vio por una fiesta en Cannes, celebrada en honor a las mujeres y profesionales de la industria, en el local Hair Club Cannes, apoyando la campaña, Yes She Cannes. En los dos eventos la vimos guapísima y brillando. ¿Qué te han parecido los looks de estas actrices turcas? Déjame tu comentario y dime cuál es tu favorita. Suscríbete, da like, comparte y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.